Chicos, estamos con más información para todos ustedes y les comentamos que últimamente varios famosos e influencers en las redes sociales están poniendo de moda un mineral llamado piedra de alumbre. ¿Han escuchado sobre este? Pues déjenme contarles que se trata de una pequeña piedra que tiene varias propiedades que podrían ayudarnos a nuestra higiene diaria de manera natural. El uso más frecuente de esta piedra de alumbre es como desodorante. Lo interesante es que es muy económica y dura por muchísimos meses. Quieren conocer más sobre sus beneficios y los usos que se le puede dar. Se lo veremos a continuación. ¿Han escuchado hablar de la piedra de alumbre? Actualmente está siendo muy utilizada por famosas e influencers y es una piedra semi-transparente de color blanco que tiene múltiples usos, pero el más popular es sin duda como desodorante natural. Es un mineral que existe hace 500 años antes de Cristo. Los romanos la usaban para temas de higiene. Bueno, hoy en día ha vuelto a sonar, la gente la está volviendo a usar porque es una opción mucho más amigable para el cuidado personal y para ayudar al medio ambiente. La humedeces un poco y la aplicas en la zona como que si fuera un rolón. No tiene olor, no tiene sabor, entonces no es como que si la uso voy a oler a algo que no me va a gustar o algo así. A diferencia de los desodorantes comerciales, esta no tapa los poros de la piel e incluso combate la sudoración excesiva. Pero esta piedra no es solo un antitranspirante natural, sino que también tiene otros usos, ya que es cicatrizante, antibacterial y astringente. También sirve para manchas en la piel, para ayudar a eliminar el acné, para las estrías ayudar a eliminarlas, para los talones agrietados te ayuda a disminuirlos. También cuando tenemos llagas, nos ayuda a cicatrizar las llagas, si te cortas, que pasas la piedra y te ayuda a que la herida se empiece a cicatrizar. Para utilizarla solo es necesario humedecerla un poco y frotarla sobre el área deseada, pero no se recomienda mojarla en exceso, ya que si no se desintegrará mucho más rápido. Aproximadamente después de estar durando desde 8 meses hasta un año y un poco más, depende mucho del cuidado y del uso que le des, porque la piedra se va desgastando a medida que está en contacto con agua, se empieza a disolver. Por eso también es recomendable no guardarla en el baño, sino en un lugar seco. Debido a que es un mineral de origen natural, la piedra de alumbre no tiene contraindicaciones hasta el momento. Además, se considera hipoalergénica, por lo que el riesgo de sufrir irritación es mínimo.